Pues buenas tardes a todos, soy Traxxon, bienvenidos a un capítulo más de la campaña con... con... iba a decir Cartago, pero bueno, en cada campaña en Hispania que estamos haciendo que tengo un montón de ganas de jugar en Imperator, me han sacado la versión 2.0.2 que entre otras cosas solucionó un montón de bugs, por lo visto y aparte a la hora de hacer rutas comerciales nos muestra si hay rutas que alguien va a aceptar de lujo, de locos, de locos, de locos lo cual, siendo honestos está bastante, bastante, bastante bien vamos a darle una propiedad a este caballero vale, y Tordulia este es leal, y de hecho le baja la lealtad por la corrupción del gobernador entre otras cosas entiendo que está poniendo esta política me gustaría sustituir a esta señorita a esta amable señorita por Abakawerturenus vale, es muy corrupto el cabrón, así que casi que no pero que tal Silminceturena de la misma familia y parece mejor persona vale, ya sube la lealtad muy bien vale, pues queremos conquistar, chavales queremos conquistar a alguien sé que tenemos hastío bélico pero se han terminado de hacer nuestras fortalezas entonces deberíamos estar un poquito más tranquilos entonces eso y viendo nuestros casus belli tenemos uno contra los eubaurintis estos que no hemos utilizado entonces están aliados con bastante peña entonces me da un poco de miedo dado lo que pasó la última vez pero bueno, deberían venir todos juntos por aquí podemos intentarlo, tío o sea, yo que sé si sale mal, pues puede ser el fin pero qué sé yo, tío o sea, tampoco deberíamos calentarnos mucho, ¿no? el tema es que habría que hacer uso de mercenarios sí o sí y no tenemos ahora como mucha pasta acumulada a ver, deberíamos hacer uso de mercenarios podemos conseguir unas velas de glasa de ballena que no nos muestran que son a cambio de 80 de oro que justo ahora pues no me hacía como demasiada gracia, ¿no? pero bueno el tema es que tampoco veo así ninguna guerra más clave igual esta de aquí, por ejemplo estos que son así más pequeños bueno, estos están aliados con ciento y la madre también hay que meterse con alguien, tío eso está claro el tema es que la seguridad que me da tener mercenarios normalmente que creo que es bastante importante a día de hoy pues no me la da nuestras actuales reservas de dinero que quizá lo que podemos hacer es sin más pues tratar de bueno, es que da igual esto, ¿no? realmente no quiero perder dinero pero esto me da un montón de velocidad de conversión de la población, tío que es justo lo que queríamos entonces casi lo vamos a hacer y por cierto bueno, de invenciones no hemos hecho absolutamente nada está claro puedo bajar quizá la guarnición un par de meses y los salarios pero los salarios que tampoco suponen tantísimo, tío pero necesitamos un pelín de dinero, tío lo que viene a ser ahorrar un pelín de dinero y vamos viendo vale, aquí eso ¿veis? ahora nos muestra qué ruta están a favor de hacer por ejemplo, podemos traer esclavos que si no me equivoco el excedente de piedra ahora mismo abarata el coste de creación de los edificios pero lo ha nerfeado esto un poco bueno, vemos que está dando felicidad local de esclavos pero creo que el excedente como digo, que aún no lo tenemos va a abaratarnos el coste de construcción de los edificios que es importante también pero evidentemente tenemos baja tradición del ejército no sé a ver, un evento sería clave, la verdad eso o renovar la guerra contra esta gente y que viniera nuestro aliado nuevamente, ¿no? pero de hecho casi sí, ¿no? Garmatia solo vienen unos tíos vamos a atacar a estos tíos nuevamente e intentar eso sí, esta vez ganar y debería darse un poquito mejor la guerra debería aún así me gustaría sin más casi siempre tirar de mercenarios siempre que podamos, tío porque perder hombres a día de hoy me parece muy duro, tío parece muy, muy duro y aparte no sé si están como medio bugueadas las batallas, tío que no se ve a todo el mundo a ver cuántas tropas tienen estamos en guerra contra todos estos cuál sería una buena ampliación de nuestro territorio pero bueno, vamos poco a poco prosperidad mire, esto es el tipo de cosas que quiero 15 de impuestos nacionales estaría bien, ¿no? sí no se va a notar mucho como si fuera el comercio pero bueno de hecho quizás hasta podríamos poner aquí algo, ¿no? cuando subamos de tipo pondremos algo más de comercio rollo hacer más rutas comerciales o algo así ¿está muy fuerte la música? no, creo que no creo aquí si me atacan me la van a liar nuevamente así que voy a ir con todas mis tropas juntas ¿veis? efectivamente me atacan puedo seguir con estos tíos aquí y con estos y defender un poco ¡ey! no me ataques ¡ay! nos han hecho counter a la táctica ah no, estamos haciendo nosotros con choque vale vale, pues mira vamos a seguir este asedio ahora lástima haber perdido el avance, ¿no? pero bueno eh... mucho hastío bélico pero si ya lo teníamos antes pero bueno si no gastamos de más de dinero en esta guerra, tío está de lujo, tío porque no hay mucha diferencia con lo que estamos haciendo hasta ahora vale, esto os puedo hacer que se recuperen durante un par de meses me quiero perder influencia política que queremos hacer ciudades también que no se me olvide ¿gano tiranía? vamos a ganar tiranía no es tan malo ganar tiranía sacamos más esclavos y baja más rápido la expansión agresiva por algún motivo vale, igual volverán al ataque ¿qué tal estamos de comida? aún estamos bien aún estamos bien vale igual si me atacan con todo me pueden plantar un poco de cara ya que necesitamos un par de meses más mínimo un mes cosecha abundante let's go bien dinero, dinero vale vamos a bajar ya esto que temazos tiene Imperator ¿eh? ahora vale de momento ya no nos están asediando tan fácil como antes al menos ¿no? vale espérate que nos van a dar aquí no quiero que me pillen claro el tema un poco de las tribus tío es que juegas con juegas con pequeños ejércitos ¿no? que no está mal pero no es la clave venga ese asedio venga ese asedio uy podríamos asaltar probablemente pero como digo tampoco quiero perder a estos hombres ¿cuánta guarnición? quedan unos 300 ya que se pegan por aquí vamos a asediar esto nosotros mientras y se nos ha muerto el magistrado importante vamos a poner a este hombre era corrupto tío y esta también es que me han dado un poco de asco estos pavos deberíamos subir los salarios tío debería subir los salarios para bajar la corrupción de la gente en general que hay mucha gente corrupta tío voy a dárselo a esta ¿cuánto nos costaría los salarios subidos? a ver se nota bastante vamos a mantenerlos durante un tiempo tío ya digo me gustaría acumular más dinero pero mira tío ¿podemos saquear aquí? no sé quiere decir esto es una ciudad ¿no? ¿o ha dejado de serlo? ha sido de cástulo sí pero esto no es una ciudad lo que pasa es que hay bastante población y hay nobles tío casi mejor no ¿no? y los convertimos bueno aquí matamos dos si quiero el oro tío nada vamos a darle a esto un saqueo discreto y ahora obviamente vamos a seguir la última capital y ahora sí con esto voy a terminar nuestras guerras por esta zona deberíamos recuperar comida antes de empezar el asedio sí 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 100% vale pues espérate vámonos aquí primero vamos a pillar comida ni que sea un mes o dos y empezamos el asedio pero es que este estaba bien ¿no? bueno me están asediando ellos bueno me están intentando levantar el asedio ahora ellos vale vale podemos pelear aquí con estos puedo hacer este asedio tienen comida creo que tienen muy pocas unidades de comida no irán con caballos sin tuyo o sea con no han de ir con ¿cómo se llama tío? con mulas ahora sí podemos pelear aquí el patea defensiva vale ganamos en principio he de cambiar la táctica vale vale no hemos perdido a la cota de maya de ibernia digo no hemos perdido ningún ejército de momento lo cual está bastante bastante bien voy a ver qué tal va lo de la corrupción va bajando tío pues mira vamos a mantenerlo así durante un tiempo ya que lo podemos pagar si no pudiéramos tío pero si a lo largo es una puta lo de la corrupción es que encarece muchísimo los costes del país que sí que estamos pagando más ahora tío pero es que si no es una mierda sí que lo podemos bajar también con una idea nacional no sé si la tendremos ya no creo no creo que la tengamos sinceramente pero bueno dentro de lo que cabe pues tampoco está mal mira aquí pillaremos un par de fuertes más el problema es que quizá no queremos tantos fuertes sobre todo a la larga pero bueno ya nos desharemos de ellos o sea claramente ahora no no es el momento artimañas jurídicas habría que intentar que la familia esta fuera leal a ver si les podemos dar algún cargo más a ver si surge un un estado por aquí para gobernar en principio aquí debería salir uno así que deberíamos estar bien por ahí a ver si es cierto que tal va Cartago ha integrado ya estos tíos más o menos a ver si se pega con Roma tenemos que aprovechar para meternos a saco cuando se pegue con Roma y ahí está Caeoretum y lo hemos transferido ah me lo ha dado perfecto y esto no se cedia que raro y invocamos al augurio seguimos con la conversión aunque ya deberíamos estar bastante bien de conversión no que raro se han vuelto de los canales bueno es que hemos debido capturar entiendo gente vale pues obviamente lo conquistamos todo ejecutamos al personal vale pues venga militar vamos a bajarlos porque no se bajan ahora va y me da experiencia también pero hay efectivamente un nuevo gobernador que va a ser no había como otra familia con estos podemos hacer que estén contentos los Kulkidas puedo dárselos a estos no hay familias descontentas los Karidis son muy corruptos los cabrones pero bueno venga vale 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 pues venga nos hemos expandido un poquito no nos hemos hecho eso si con ninguna ciudad nueva quizá pero bueno tenemos que seguir haciendo aquí ciudades aquí habría que hacer edificios pero es que los edificios son muy caros chicos son muy muy caros vamos a hacer otro cerámica aquí hay vino me gusta cerámica tío vamos a hacer una ciudad aquí en Urgi nos faltaría una más mira ahora estamos ganando dinero parece ser vamos a como digo acumular capital importante eso y si podemos hacer guerra así algunos pequeños en los siguientes días pues estaría muy bien también rollo Kemsia o Celticia o lo que sea tío aún tenemos reclamaciones por aquí al norte que podemos hacer uso de ellas está claro obviamente es que vendría mucha gente esta guerra quizá bueno no vienen tantos no vienen tantos esta guerra es muy factible así que vamos a acelerar el tiempo un par de años por ejemplo así que bajo un poco el agotamiento de guerra lo bueno que esta guerra no nos ha subido mucho y que mientras tanto acumulamos dinero aún teniendo en cuenta que estamos pagando mucho de los salarios mira con esto ganan lealtad y en general mola que ganen lealtad así que que por un tío hacer avances religiosos venga esta señora vale 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 aquí podemos pillar o coste de infantería ligera esto no sé que sentido tiene dado que la infantería ligera hoy en día pues te la dan gratis ¿no? por así decirlo después tendremos acceso a defensa de infantería ligera y bonificación de infantería ligera en provincias que está muy bien o ataque de arqueros que obviamente lo vamos a pillar está muy bien y además creo que tenemos arqueros ¿no? o sea efectivamente tenemos bastantes arqueros o sea que va a ser muy muy clave y nos ha salido un ejército nuevo en contra de esta Tania que obviamente no tenemos ninguna de estas zonas integradas ni creadas ni tal pero bueno orientaríamos unos 350 de oro nuevamente y esto está subiendo la lealtad ¿no? sí no sube en plan a lo loco pero bueno ¿qué tal vamos de conversión? nada ya veis que estos son los bárbaros vale ya veis que no no se convierte un poco super mega rápido ¿no? o sea viendo aquí la población conversión 0-20 ¿no? al menos a ver que ciertamente podríamos poner aquí el esfuerzo religioso por ejemplo ¿no? la conversión religiosa y a ver cómo se queda esto 1-40 mira ya va mucho más rápido vale ¿y aquí qué podemos importar? seguimos con piedra pero no puedo traer más solo podemos traer cereal creo pescado y pescado estoy viendo de que tenemos bonus ganado de ganador no tenemos el bonus velocidad exceso a la población mira no está mal vale salarios es lo que más nos gastamos tío ¿qué tal vamos de corrupciones? esta está bajando 0-10 pero baja realmente Urgi se vuelve ciudad perfecto no quiero perder dinero tío prefiero perder la influencia política ahora mismo Cartago tiene una reclamación contra nosotros vale vale ahora mismo si nos ataca Cartago obviamente no mola mucho estos son feudatarios de Roma no aún no son feudatarios de Roma vale y Roma no nos daría alianza ni de coña al menos de aumento hay que crecer más vale creo que vamos a atacar estos de aquí ya tenemos que crecer tío sí no nos debería costar mucho esta guerra vale vamos a levantar nuestras tropas a ver si subimos de rango de de potencia ¿sabéis chicos? que eso yo creo que nos espérate que eso lo vamos a perder creo digo porque así tenemos más capacidad de hacer cosas ¿sabéis? les pillamos bien Zurimar Laguna ¿este es mi ejército principal? no vale vale a ver hemos de asediar a estos tres ok primero liberar este asedio ¿no? claramente ojo tienen tropas ¿sabes lo tonto? las fucking tribus tío vale voy a cambiar la táctica sí o sí después de esta batalla al menos con el ejército principal que sea la de eficiencia vale hay batalla aquí también por lo visto vale entonces quiero ir echando a gente de la guerra vamos a empezar por estos primero vale vamos a por estos aquí con las manos en la masa que el tema es que los sobornos son una putada ¿no? es que los sobornos son una puta mierda tío ¿este se ha vuelto desleado ¿qué le pasa tío? vale aquí tienen dos fortalezas tío mmm el tema es que yo no creo tener capacidad ahora de ganar uno para uno a cartago salvo que tuviéramos mucho dinero acumulado y no es el caso entonces casi estoy por por bajarlo de los salarios ¿sabéis? ya sí mira acumulamos todo el dinero que podamos y ya de cara a la guerra pues tendremos alguna opción más ahí está guerra de cartago lástima porque incluso teníamos comercio con ellos no espera que me ataquen ahora mismo vale tenemos que importar algo pescado no sé que nos del pescado el extra pescado lástima porque teníamos proyectos pero bueno ¿qué se le va a hacer? estos me van a sediar estaría bastante bien vamos a generar cartago de momento luego iremos a por ellos con todas las tropas quiero decir ahora mismo no es como el mejor momento hay una unidad que corre muchísimo me va a ser un carro o algo así bien vaya paliza le hemos dado le hemos tenido un asedio por aquí perfecto el tema es que hay otro tío vamos a hacerlo vaya aquí no sé si jugármela me gustaría echar a estos de la guerra también dos asedios a la vez me parece un poco risky la verdad vamos a coger comida por aquí esta unidad me está rayando mucho tío ¿qué coño es? corre un montón es infantilidad ligera pero corre muchísimo esta tío vale pues eso necesitamos que este asedio termine cuanto antes y después hacer estos dos y después a por cartago que en principio pues parece que no están poniendo mucho de su parte ah bueno están asedando a mi aliado si claro si pudiéramos sacar una victoria rápida contra cartago sacarle un 10% ¿podría sacar estos mercenarios y empezar a asediarle por aquí? ¿cuánto cuestan? ¿sabes que el tema es que esta guerra ahora mismo es una molestia tendríamos que acelerarla tío hacer dos asedios a la vez pero es que eso puede ser una aliada estos están sin comida no importamos ganado vegetales vale aquí vuelven a la carga vale si con esto los dejamos suficientemente debilitados como para aventurarnos a hacer una serie a nosotros no quiero perder tineo ni de coña no es el momento ahí vienen los cartagineses han echado muy fuerte a mi aliado de la guerra estamos en 10 de paz 35 de 57 ha bajado el warscore bueno ahí vienen los cartagineses nada por dios acaba este asedio rápido tío estamos en 10 otra vez es que si le puedo sacar una paz rápida sería la clave tío 11 vale quitándole algún asedio o haciéndole algún asedio asedio de mentesa a ver si puedo firmar con estos de aquí ya a ver si ha quedado alguna ciudad hubiera sido muy clave tío estos están sin comida estoy bastante seguro vale está todo esto de cartago ocupado tío si que terminase este asedio ahora estamos en 7 haya caído cartago perfecto me la juego aquí quizá 29 63 si echan a mí el día de la guerra no estaría mal me atacan vale es que estoy por dar paz ya con esto si necesitamos hasta el último hombre ahora mismo ya lo siento porque no es desde luego la paz ideal ni de coña pero aquí vienen 10 cas de cartago y hay que lidiar con ellos y luego ocupar toda esta zona mira si los matamos a estos 10 cas vale necesito aquí algo o de dinero o de tropas moral de tropas vale ellos pelean con cuello de tortugao vamos a ocupar todo esto rápidamente a ver cuánta puntuación podemos sacarle 17 puntos 17 puntos eh ah me están asediendo aquí en el norte no me he fijado vale puedo mandar a los mercenarios 19 19 así esto se va regenerando un poco aquí le pillan vale vale a ver cuál es la capital de esta región ese Tingo si pudiéramos desembarcar aquí y ocuparlo vamos a bien con 9000 hombres vale o sea lo guay hubiera sido quitarle el norte de África pero creo que lo vamos a hacer pero creo que lo vamos a hacer para otra guerra estamos en 30% what no me lo dan vale pues si no me lo dan obviamente voy a agarrarlo un poco bueno no lo sé puedo ganar ahora mismo estos 9000 hombres hay 500 hombres aquí de guarnición voy a saltar no han podido tío vale me desembarcan ahí está vale toda la venta aquí ah es fortaleza aquí ah no vale 37 puntos te más podría ganar a estos no lo sé muy seguro vale que no estoy viendo bien la paz que coño pasa estoy viendo cosas pero creo que no es como mucho ¿no? bueno a ver creo que con esto cumplo varias misiones o sea no es demasiado el tema es quizá podríamos ganar este ejército pero no sé dónde están mis mercenarios ni cuánto tardarán en venir están llegando han desembarcado por ahí o algo vamos a ver primero a qué táctica llevan venga por dios al final no he mirado táctica ni nada xd conquistador ya no se dirá que lagunas mandonos no es un hombre de acción todos los pueblos tanto aliados como enemigos se aclamará en el nombre de su conquistador lagunas lo tiene conquistador let's go vale 40 puntos warscore tío lo que pasa es que la paz se ve como rara tío y ahora le estoy quitando menos cosas what the fuck me se engarra menos 8 pues nada vamos a alargarlo un poco más un avance exoratoria es que me da rabia que se pueda dar la paz sola ¿sabéis? pero que se ve es que se ve como raro la ocupación ¿lo veis? ahora ahora se ha arreglado o sea vamos a esperar un par de meses a ver principio nos metió un menos 8 por meses en guerra se ve cuanto vamos de paz o sea obviamente sus tropas son muchísimo mejores que las nuestras muchísimo muchísimo mejores esto ya no está ocupado ¿no? ¿o no? vale a ver ahora ahí está vale esto me gusta pillamos algo en norte de áfrica esto es ciudad o sea que de lujo y echamos a cártago de la península let's go y nos mete en potencia principal que era lo que queríamos hacer con la gracia antes pero por cierto o por desgracia pues no habíamos podido ¿no? ahí está muy bien muy bien muy bien muy bien guau que contento estoy con esto que guay vale pues completamos alguna misión por lo visto eh progresando hasta 15 poblaciones se no cure y se convierte en la cultura tordetana y obtenemos una reclamación sobre tordetania occidentales y anexar tordetania occidentales que ya lo hemos hecho lol pues la completamos también y no sé si nos da esto o algo a nuestra popularidad bueno y triunfo en bética que nos da más marcial que nos da más producción de población fría de los ciudadanos vamos a terminar la misión pero bueno yo haría esto aunque sea ¿no? que nos van a dar inversiones de gratis y tal vamos a bajar a los ejércitos ahí está bueno ha sido dura esta guerra eh a Mauritania voy a poner un gobernador en Mauritania vamos a despedirlos eh que va a ser este buen hombre supongo vale y tenemos una nueva ruta de importación que va a ser a ver que podemos traer piedra estaría guay piedra 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 podemos traer piedra ahí está menos coste de construcción del 5% antes era de un 10% con el hotfix lo han cambiado poco se hace eso la verdad pero bueno ¿qué se le va a hacer? eh y nuestra economía supongo que por los fuertes ahora ha aumentado ahora ha aumentado el dinero que ganamos vale digo igual hay que bajar los fuertes pero bueno vamos a acumular dinero así un tiempo obviamente tenemos ahora ciudades muy buenas que vamos a querer pues convertirlas a nuestra religión y a nuestra cultura se convierte en super lentas super super lentas no sé si aquí deberíamos forzarle a poner una lo de la conversión ¿no? le sentará mal quizá pero bueno en fin debería ahora ayudaremos un poco a convertir obviamente con nuestros con lo que podemos poner de nuestra parte canal a Damián muy bien obviamente que bajar el hastío bélico y que bajar la expansión agresiva que hemos conquistado bastante nos meteremos más en Cartago si podemos espero que Roma esté un poco más fuerte para entonces y sobre todo espero que Roma no se meta en Hispania eso estaría bastante bastante bien pero bueno vamos a dejar por aquí chicos espero que os haya molado este capítulo primera guerra contra Cartago y nos vemos en el próximo chao chao